La mañana de hoy regresó la plantilla del Albacete Balompial Trabajo y lo hace tras el descanso de ayer y el triunfo del pasado domingo ante el CELT. Un resultado que refuerza la moral de los albaceteños, alarga la racha positiva y sobre todo mete al equipo en los puestos altos del grupo. Mis puntos del Lugo, precisamente el próximo domingo. A las 5 de la tarde se jugará este encuentro que medirá al segundo frente al primero. El Lugo, que como ya hicieron la pasada temporada, se muestra como un equipo sólido y bien confeccionado, además de que los jugadores conocen el sistema y se conocen perfectamente. Además también los gallegos permanecen invictos tras las 9 jornadas celebradas y esto será sin duda un aliciente más para los de Antonio Gómez, el tratar de romper dicha racha. Con 20 goles son también los máximos anotadores, mientras que con 8 goles encajados se sitúan en los que menos goles han recibido de sus rivales. Por todos estos alicientes es posible que el municipal del Calovemonte acoja una de las mejores entradas de la temporada. También hoy regresa a la plantilla de la Roda Club de Fútbol y lo hace tras empatar a 0 goles frente al club deportivo Tenerife. Resultado importante y que pese a que se han descolgado de los cuatro primeros puestos, con 15 puntos empatan entre otros con el Real Madrid-Castilla que es cuarto. Por su parte, Víctor Pereira se ha reconocido por los médicos del club para saber el alcance de su lesión, que ante el equipo Tenerifeño le obligó a retirarse. Parece que no hay rotura y sí un fuerte golpe. Tras esta semana de trabajo, a los de Antonio Cabezuelo les espera el Alcalá. Este fin de semana para ello la directiva fleta a autobuses al precio de 12 euros. El Albacete Fútbol Sala volvió a caer este pasado fin de semana. En esta ocasión, tras su visita a la pista del Alcalá de Godaira, 4-3 sería el resultado final, tras un partido que estuvo igualado de principio a fin y que se decidió por pequeños detalles y por la fortuna. La igualdad fue total hasta el empate a dos goles, minuto 32, pero a partir de ahí los sevillanos se adelantarían en dos ocasiones, mientras que Isaac, para el Albacete Fútbol Sala, anotó el tercer gol de su equipo, a falta de dos minutos para el final, dejando el Lúminos en el referido 4-3. Este próximo fin de semana, el equipo que dirige y entrena Domingo Cuartado tendrá jornada de descanso, teniendo que disputar la siguiente jornada también fuera. En esta ocasión, en tierras almerienses, ante el Vícar. ¡Sigue!